Iniciamos este día con una invitada de honor, José. Una invitada especial. Ella es una mujer completa, 360. Ella tiene trayectoria diplomática, es responsable de las relaciones que hoy en día, el día de ayer, cumplieron cinco años, las relaciones diplomáticas oficiales con la República Popular de China. Ella es una mujer emprendedora de un restaurante famoso de gastronomía china. Ella es una política de larga data, militante, fundadora del Partido de la Liberación Dominicana. Y con todo esto, les vamos a presentar a ustedes a la señora Rosa N. G. Baez. Bienvenida, doña Rosa. Qué placer usted compartir con nosotros en este espacio. Usted engalana este espacio. Gracias por la invitación. Así es, un gran placer para nosotros. A ustedes por venir. Doña Rosa, recibe este espacio. Me agrada mucho compartir con ustedes todos. Eso es recíproco, doña Rosa. Esto es recíproco. Usted nos privilegia verdaderamente con su presencia en Controlando la Mañana. Gracias. Doña Rosa, ayer se celebró formalmente el quinto aniversario de esas relaciones diplomáticas que son tan beneficiosas para la República Dominicana y, obviamente, más que para China. Tener este aliado estratégico comercial y rico en cultura que ha abierto en solo cinco años muchísimas oportunidades de preparación, de conocimiento, de desarrollo económico comercial a la República Dominicana. Es bien conocido que usted fue designada en el año 2011 por el entonces presidente Leónel Fernández en encabezar estas negociaciones de acercamiento con las autoridades de la República Popular China. Cuéntenos su experiencia. Cuéntenos de estas relaciones. Así fue. Realmente, en el 2011, nadie se imaginaba que íbamos a tener relaciones diplomáticas formales con la República Popular China. Había una oficina de desarrollo comercial que fue como se le llamó allá, a la de ellos aquí y a la de nosotros allá. Pero, prácticamente, aunque la de ellos sí funcionaba aquí, allá en China no funcionaba. La nuestra. La nuestra. Porque, de hecho, en Beijing habían designado una persona que prácticamente vivía fuera de la sede y entonces no había actividades, no había, bueno, representatividad, es cierto. El expresidente Leónel Fernández me designó, después de yo haber tenido la batalla, de haber podido construir el barrio chino de Santo Domingo. Esa es la verdad. Otra de sus logros. Yo, la verdad, que me quedé sorprendida con ese decreto, pero lo asumí como un desafío, que realmente fue un gran desafío. Yo creo que el desafío más grande que yo he tenido en mi vida ha sido de organizar la comunidad china en la República Dominicana. Fácil, en un principio, porque China tiene también un sistema diplomático y protocolar bastante rígido. Y, aunque debo decir que conté con un gran aliado, que fue el que era representante de China acá, el señor León, que posteriormente lo ascendieron a embajador cuando se fue de aquí, de la sede, él hizo mucho esfuerzo para que a mí me recibieran, me trataran con cariño, me tuvieran ciertas consideraciones, al margen de lo que es la rigidez de no tener relaciones diplomáticas con un país. Y, además, que en ese momento, la verdad era que China no estaba interesada en tener relaciones diplomáticas con nosotros, porque China tenía, digamos, como una especie de acuerdo que muchas veces los amigos en el Partido Comunista me decían no hay nada escrito, pero es un acuerdo de honor. En Taiwán estaba reinando, estaba dirigiendo el Kuomitán, los líderes del Kuomitán habían llegado a un, digamos, entendimiento de que había una sola China, que es la verdad, existe una sola China, esa es la realidad. La división China-Taiwán se ha dado por razones de geopolítica, de que cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y vino el ascenso de Mao Tse-Tung en el 49, Chiang Kai-se, que era también un chino, y fue la guerra civil que había, pues al ganar Mao, Chiang Kai-se se fue a Taiwán, a Formosa, que es una isla reconocida, inclusive internacionalmente, porque cuando salieron los japoneses de Taiwán, acuérdense de la invasión japonesa, que estaban en China, estaban en Taiwán los japoneses, ellos reconocen que eso es de China, entonces no había nada que inventar. La realidad es que los aliados que ganaron, digamos, y que se conformaron en la potencia hegemónica, vieron que eso era un punto estratégico y entonces vino la bipolaridad de que defensa del capitalismo y el comunismo y todo ese tipo de cosas. De ahí que viene que la historia se alargara y que realmente los taiwaneses quisieran pensar de otra manera, no como chinos que son. Y entonces, para China es muy importante ese tema, porque es un tema de principio. China en su constitución tiene definido que Taiwán es parte de su territorio, así como lo mismo que pasó en Vietnam y lo mismo que inclusive ha pasado en la Corea. O sea, son un país, son un pueblo, un pueblo dividido. Eso es lo que sucede. Y la aspiración máxima de los líderes chinos es tener su unidad interna. Inclusive, tengo entendido que en todo ese proceso que han tenido muchas veces de negociaciones, por ejemplo, el reconocimiento de una sola China es fundamental. Pero también de que la práctica de esa estrategia de un país, de un sistema, obedece a eso. Así como hicieron con Hong Kong, que esperaron 99 años para poder de nuevo asumir el derecho de que Hong Kong es una región administrativa y con Macao también. Lo mismo es Taiwán. Esa es la verdad. Bueno, el caso es que para los chinos nosotros, sí había una época en que estaban sumamente interesados cuando los líderes chinos estaban ya armando su, digamos, todo su entramado internacional. Era importante. Ahorita yo decía, Dios mío, nos vamos a quedar en el limbo, porque si nos quedábamos con Taiwán, nos íbamos a quedar en el limbo. Felizmente fue muy acertada la decisión de hacerlo. Una pregunta para usted, Doña Rosa. Entendiendo de que estas negociaciones se inician en el año 2011 y que por ideología, por principio de honor, por un acuerdo tácito y no escrito, la República Popular de China no intervenía con los países que Taiwán tenía relaciones oficiales, entiéndase nosotros. ¿Es esto, vamos a decir, la razón fundamental por la cual esa relación se formaliza, pues vamos a decir, siete años más tarde, en el 2018? Sí, te voy a explicar por qué. Ok. Resulta ser que yo digo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a demostrarnos a crear, a producir, a gestar la confianza mutua. Porque si los chinos estaban antes del 2008 muy interesados en tener relaciones con nosotros y nosotros no la teníamos, entonces se acomodó la situación a Taiwán. Pero comenzó yo mi estrategia de fortalecer el tema verdaderamente del intercambio comercial. Yo llegué y apenas habían como 600 millones de dólares en intercambio y siempre, claro, más importaciones que los productos que nosotros mandábamos. Y entonces dije, vamos a trabajar en esto. Y de hecho fue así porque cuando yo salí en el 2018, yo salí cuando no me nombraron embajadora, que era lo que yo esperaba. Era lo que merecía, luego de siete años de una labor titánica, diplomática y profesional y hasta humana, porque el tema humano se hace importantísimo a la hora de tú establecer unas relaciones oficiales entre estados. Y los chinos esperaban que me iban a nombrar. No, pero todos los esperaban. Todo el que conoce esa parte histórica de la política, sabe que todavía usted no merece esa posición. Bueno, bueno, el tiempo ha pasado ya y los políticos son los que deciden a fin de cuentas. Una vez establecidas estas relaciones diplomáticas, si pudiese mencionar para nuestro público esas transformaciones, ese crecimiento, ese fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, si pudiese mencionar, ¿cuál ha sido la transformación que hemos experimentado como país con estas relaciones una vez ya asumidas y establecidas ya de manera oficial? Bueno, yo le voy a decir, ustedes saben bien que yo estudié seguridad y defensa y también relaciones internacionales y soy una académica. Claro. Una académica enganchada a empresaria, ¿no? Y la verdad es que creó un impacto la relación. Yo era partidaria de que se hiciera antes, de que no teníamos que haber esperado tanto. Esto en el 16, ya hay una lucecita en el túnel. Yo se lo dije al expresidente Danilo Medina, es ahora, en el 16, porque en el 16 China cambió y cambió por el hecho de que en Taiwán cambió también el gobierno. Ya no era el Kuomintang el que dirigía. Taiwán ya era la hoy presidenta de Taiwán, la señora Tsai Ming Wei. Demócratas que son demócratas. Que lo que quieren es su independencia. Y, por supuesto, lo primero que hizo la Madame Tsai fue tocar las puertas de Estados Unidos, el presidente Trump en ese tiempo. Y entonces, de ahí vino el hecho de las contradicciones que se daban por los intereses creados ya por Estados Unidos en Taiwán. Y, entonces, ahí vino el cambio de actitud de la parte china. De que comenzó Panamá. Todo el mundo pensaba que yo me iba a ir primero que Panamá. Pero yo sentí que Panamá también era importante para los chinos desde el punto de vista también estratégico. Entonces, Panamá entró y yo dije, la segunda seré yo. Y así fue, y así fue, y así fue. Excelente. Hubo cambio de personal aquí en la oficina. A mí me la entregaron a ella ya, la señora Fu, Shinron. Yo la traje al país, yo la acomodé en el país, la introduje en el país. Lo llevé con todo el cuadro que ya teníamos con los empresarios, que no me dejan mentir. Y entonces, la llevé con el presidente Medina y ahí comencé yo a empujar para que se crearan los emisarios. Que había que nombrar los emisarios, que había que nombrar los emisarios, ya en el 16. Y bueno, ya después del 16 al 18 tuvimos una etapa de ir amarrando y soltando también, porque también Taiwán ya se sentía en alerta. Yo recuerdo que una persona que estuvo en Taiwán estudiando, de las personas cercanas a mí, me dijo, Doña Rosa, en Taiwán todo el mundo piensa que van a perder la República Dominicana. Porque usted está ahí. Así es. Porque altos líderes de Taiwán, de los también Xinjiang, comentaban, es Rosita. Y sin embargo, fíjate que a mí es la primera persona que me felicitó cuando el decreto, que yo no lo sabía, fue el embajador de Taiwán, Tsai. El embajador Tsai, un hombre muy amable, muy querido, me dijo, Rosita, usted va a hacer un gran trabajo para su país en la República Popular China. Doña Rosa, es lamentable que no fuera usted la mujer designada, pero yo sé que la enorgullece y la satisface que tengan cinco años ya de relaciones oficiales después de un trabajo de mucha entrega y dedicación durante siete años. Y todavía usted tiene mucho que dar, todavía tiene vida. Esperemos que algún presidente le dé su merecido trabajo. Mire, yo cuando pienso, mira, son cinco años que han transcurrido. Y como dice Gardera, ¿qué dice? Parece que fue ayer. Ajá. No sé, alguno de estos grandes compositores dice, parece que fue ayer. Realmente pienso que me apena de cierta forma, porque yo creo que si el expresidente Medina me hubiese nombrado, yo hubiese hecho mucho por este país. Estamos seguros de ti. Mucho, mucho por ese país. Los cochinos me conocían, yo sabía por dónde entrar, qué hacer, cómo, es decir, fue realmente una pérdida. Modestia aparte, modestia aparte. Pero lo he hecho, he hecho está. Y ahora lo que hay es que ver, cuando vino lamentablemente la pandemia y nos atacó tanto, yo pensé, a mí me escribían desde Cantón, donde realmente me tienen mucha, mucha, en alto. Los cantoneses me respetan muchísimo y me han dado todos los honores. Entonces, yo decía, me preguntaban, ¿qué podemos hacer en Cantón? En Cantón, porque Cantón tiene más de 100 millones de habitantes, tú sabes, tiene 10 veces la República Dominicana. Y yo les decía, mándennos vacunas, lo que necesitamos son las vacunas. Y todo eso sensibilizó mucho a los líderes en Beijing y, gracias a Dios y a los chinos, llegaron las vacunas. Llegaron las vacunas. Y eso fue, eso fue lo fundamental para nosotros salir del hueco en que nos encontrábamos. El presidente Abinader es consciente de eso. A mí me consta, porque eso le dio un giro tremendo a la relación China-República Dominicana. Claro, y esa cercanía, esa hermandad, por ese agradecimiento que se ha hecho público desde el Congreso hasta todos los escenarios de la política. Seguro. Doña Rosa, esta es la mujer política, diplomática, luchadora, pero yo quiero hablar de la mujer emprendedora, que es aquí un referente de gastronomía también en China. Producción, por favor, enfoquen aquí esta degustación que ella nos trajo para compartir el día de hoy. Digo, no es vendiéndome que estoy. No, pero, 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 pero no, pero yo quiero, yo quiero, muchísimas gracias. Un detallito de cariño para ustedes, que son tan amables, y para que mi amigo Ismael Reyes. La quiere mucho. La quiere mucho, me dijo, ese es mi amiga querida. Mi compañero de discusiones, es una estrella, Ismael, cuando peleábamos ahí y nos amamos. Así es. En alto estudio estratégico él y yo. Ya que mencionaba el presidente Luis Abinader, en su momento, y me parece que fue de las primeras grandes medidas o decisiones que tomó el presidente Luis Abinader una vez asumido las riendas del país, muy específicamente el 30 de octubre, el presidente se pronunció ante el país, estableciendo que en el caso de las relaciones diplomáticas con China, este país no tendría inversión en temas de telecomunicaciones, aeropuertos y seguridad. ¿Qué opinión le merece esta? 5G. No, yo creo que estábamos al fragor de una lucha, ¿tú entiendes? Y de una lucha en cierta medida de que, obviamente, había que marcar las aguas, ¿no? Todo eso, a mi manera de entender, está muy superado. Yo tengo entendido, por ejemplo, que se conectó muy bien la relación entre el embajador Chan Rung, el ex embajador aquí, y la familia Abinader. Anoche mismo estaba Doña Raquel en el evento del teatro, dándole apoyo, dándole apoyo al nuevo embajador Chen Lung, estaba también el hermano del presidente, que es muy querido. Yo fui quien llevó al padre de los Abinader a China la primera vez, a él y a su hermano y a su hijo José, José, que estaba allá. Nos saludamos con muchísimo cariño, porque los Abinader son una familia muy cercana también a mi familia, y entonces, y nos queremos mucho desde hace mucho tiempo. Entonces, don José Rafael fue quien hizo la Casa China, fue cuando vino de China, de ver todas las maravillas que habían allá, que tuvo esa fantástica idea. Y además, es que, miren, yo le voy a decir lo siguiente, no es porque yo sea medio China, ni mucho menos, pero China es un gran país. Claro, un gran país. China es un país de primer orden. Los chinos tienen una visión de desarrollo interno y de desarrollo humano y de desarrollo internacionales, que no tiene que ser competencia ni de Estados Unidos ni de nadie, porque la mentalidad china no es de guerra. Los chinos lo que quieren es que haya armonía en el mundo, y eso es lo que hay que aprovechar. Cualquier país que esté y que quiera desarrollar su país tiene que contar con China, y esas relaciones son muy importantes. El mundo es cualquier paz. Y nadie tiene que estar subordinado a nadie. Ciertamente. Esa es la verdad. Hablando de eso, se ha despertado una chinomanía, un amor por China, quién está de moda. Y lo digo por experiencia, porque los domingos a veces me he trasladado por el barrio chino, y lo que uno puede apreciar ahí es una locura, tanta gente incitando. Cuéntanos sobre esto, porque es muy interesante. Cuando yo comencé a hacer el barrio chino, con la ayuda del gobierno del presidente Leónel Fernández, que fue él que lo inauguró, yo dije que yo iba a poner a los chinos de moda. Y lo están, porque eso no lo disfruta. El barrio chino yo lo vi como un nicho para que el pueblo dominicano tuviera un espacio para su diversión sana, y para que el turismo dominicano que viene a este país, que es muy importante, también tuviera ese nicho. Y así es que yo lo veo. Yo lamentablemente cuando llegué vi que estaba todo arrabalizado, y bueno, y las plazas están destruidas. Y entonces fui al ayuntamiento con doña Carolina, que ha sido muy receptiva, Carolina, la alcaldesa, y los líderes dirigentes que ella tiene ahí han sido muy receptivos conmigo, muy receptivos. Lo único que no tienen dinero. Entonces no tienen dinero, pues yo busco dinero por otro lado. Y ahí está lo que tenemos con los Bellapar, Castillo Bellapar, que vamos a hacer la exposición de feria. Todo el que quiera venir a ayudar a barrio chino puede hacerlo. Que se compre una Chanán, que son muy buenas, dicen. Sí, sí, sí. Entonces ellos, los Castillo Bellapar me van a arreglar los dos parques que tengo. Ese es el acuerdo. Yo dinero no voy a manejar. No voy a manejar. Doña Rosa, nosotros vemos que usted ha sido un canal de comunicación, un hilo conector entre ambos países, entre ambas culturas, y yo la felicito y también le agradezco en nombre del pueblo por ello. El tiempo en televisión es corto, pero yo quiero que usted me hable de la actividad que tiene en el día 6. Usted como representante de esa valiosa comunidad aquí en República Dominicana y en el mundo aporta y bien organizada. Gracias. Quiero que hable usted de esa actividad que usted encabeza y que en medio de todas estas ocupaciones, haga un momentito para compartir con nosotros y nuestro público que está en sintonía. Cuéntele esa actividad para que vayamos todos para allá. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros ya estamos armando todo. El día 6 es el viernes, ¿verdad? El 6 va a estar montada, montado todos los vehículos que van a estar en exhibición, tanto los vehículos de Chang'an como los vehículos de Gak Motor. Y a las 6 de la tarde el embajador chino del señor Chen estará con nosotros. Él viene más temprano para visitar las casas de las familias. Las familias chinas se agrupan y tienen su propia, digamos, como club. Y entonces ese día vamos a abrir, a darle apertura al evento, a la celebración que estamos celebrando, como tú muy bien señalabas, el 15º aniversario del barrio chino y los 5 años de relaciones, de establecimiento de relaciones diplomáticas china-república dominicana. El sábado todo va a estar también disponible para los que quieran venir a curiosear, a ver, a comprar, obviamente, los autos. Y el domingo es la gran fiesta. El domingo a las 5 de la tarde vamos a tener, todo el día tendremos el mercadito, especialmente la parte de comida, de comestible, hasta las 9 de la noche vamos a tener los vendedores de comida de diferentes países. Ahí tenemos amigos japoneses, coreanos, dominicanos, Asia en general. Y luego, entonces, van a ver el acto cultural, las niñas del colegio chino, del instituto, van a bailar, van a cantar. También los del Instituto Confucio, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, estarán presentes y van también a participar. Y al final, entonces, haremos un show de fuegos artificiales para el cierre. Todo se va a desmontar esa misma noche. Para los financiamientos de las ventas de autos, tendremos al Banco de Reserva, que está apoyándonos, y también el Banco Popular. Excelente información. Ustedes no se queden en casa, vayan a disfrutar, que si no compran un carrito, pues la pasarán maravilloso en esta fiesta de la cultura. Y también Comercial Báez, señores, que está ahí, en el restaurante Wu, lo dije bien, Wu, en los Prados. En los Prados. Waxing Cousine. Así que, vayan a disfrutar del referente de la comida asiática. Doña Rosa, mil gracias. A ustedes. Por compartir con nosotros. Por compartir con nosotros.